¡Suscríbete al canal! Hasta que la lluvia comenzó, mi depresión solo empeoró Al verlo por otro lado, también me hace tranquilidad Si se para el odio del amor, si se para el odio del amor Me puedo estragar lo que pensé, y mostrar que puedo sonreír Escribo palabras sin pensar, escribo palabras sin pensar Es que yo no puedo expresar, todo lo que me hace sentir Quiero recuperar los sueños que perdí Poco a poco me volví a equivocar Sé que a veces, a veces nos equivocamos Novi, novi, novi 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 ¿Qué tryba a las called? Es tu voz, es tu voz, la que siempre esperé Noi, 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 ya no me lastimes Disculpo, que por dentro de ti, dejo que quiero ser yo mismo otra vez Promesas que no me cumplirán, promesas que no me cumplirán Me traigo tus errores otra vez, porque no me queda otra opción Si se para el odio del amor, si se para el odio del amor Me podré pagar lo que pensé, y mostrar que puedo sonreír Todos los mentirosos son como flores Se marchitan, me daré por vencida Aún sigo luchando por todos mis sueños Vuelo, 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 vuelo Vuelo, 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 vuelo Vuelo, 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 vuelo Y nada alcanzó Voy a romper la promesa que un día me hice Lo dio, lo dio, lo dio, lo dio Tengo que hacerlo Arr�� sigo luchando por todos mis sueños Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Y nada alcanzo Ya rompe la promesa que un día me hice Noi, 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 ya no me lastimes Es tanto tiempo me sentí Pero sí quiero ser yo misma otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!